¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo Rocket League y voy a crear una partidilla de este individual 3x3 competitivo y a ver qué tal se nos da hoy bien y nos toca el Aquadom, vamos a ver qué tal se nos da en este Serium, tengo presión por arriba y por abajo por arriba y por abajo, por los lados y es que estamos bajo agua, vamos a ver señores lo importante como siempre digo es ayudar, vamos a ver qué tal se nos va a dar hoy a ver si mi ayuda sirve hoy de algo, esperemos que sí esperemos que sí ¡Uf! ¡Qué buen disparo! ¡Uf! ¡Me ha sorprendido! ¡Si compañero mío! ¡Madre de Dios! ha sido un golazo, mira, 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 mira ¡Uf! Volando, yo lo de volar se me... tengo que seguir practicando porque no se me da muy bien, vamos a por la pelota de momento vamos ganando ¡Uf! Hemos chocado los 4 ¡Bien! ¡No! ¡Pompi! ¿Este va a tirar para acá? Bien, esperamos el rebote ¡Bien! ¡Os la llevamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué disparo! Ese también ha sido bueno, ¿eh? Ese también ha sido muy bueno de momento, ya vamos empatados eso... es que de verdad, mira, mira, es que estábamos, claro, solos pero ha sido un buen disparo de todas maneras aunque haya estado solo, ha sido un muy buen disparo y compi, a ver si se va se va, ya me quedo, se quedó ¡Uf! ¡No, Alex! ¡No! No puedo estar fallando bolas no puedo estar fallando bolas mmm... de momento ayudando poco, ¿eh? ¡Sí, de momento ayudando poco! ¡Vamos a ver! ¡Qué golazo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buah! ¡Qué bueno, mi compañero! Yo tengo cero puntos, tengo que ponerme las pilas vamos a ver si me las pongo como siempre digo, lo importante es ayudar de momento me estoy ayudando mucho, pero... y he fallado ahí, le he dado la pelota pero bueno, vamos a seguir intentando aquí vamos la he tocado de ladito, a ver si se iba para... bien, compi, bien se llevan la pelota estoy un poco mal de la garganta pero le doy disculpas porque se me escucha la voz un poco rara he estado malito todos estos días ¡Uf! ¡Bien! esa parada ahí, un poco... un poco complicada es que no tengo turbo y quería reventar ahí a uno de estos ¡Uy! ¡Casi la toco yo! no me quiero vamos, pa'lante de momento hay que ir ayudando centrar la pelota ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué vuelo más raro he hecho ahí! ¡Qué vuelo más raro! pero bueno, ha sido un centro veinte punticos ya ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! me faltó acelerar un poquito más y hubiese llegado este va a chutar, va a chutar ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Bien! Reventé a uno quiero reventar al otro pero reventé a uno bueno, eso es válido, ¿no? creo yo es una opción más que tienes ahí ¡Ey! y una carta más ¡Buena! ya ha sido una asistencia mía ya empiezo a ayudar ya empiezo a ayudar vamos a ver ¡Oh! ha sido un golazo también bonito limpio, bastante limpio y bueno ya estamos ayudando lo importante es meter un gol yo quisiera meter un gol ¡Yo! ¡Uy! me quité el último momento ¡Qué pena! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mal! ¡Mal! ¡Uy! ¡Menos mal que fallaron! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡El gol ha sido mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que se quedó allí! ¡Qué rabia me dio cuando se quedó allí! ¡Ay! Ya estamos abandonando ¡Qué pena! Pero bueno vamos a hasta donde llegamos ¿Por dónde seguir jugando? Yo sigo practicando si si se va alguien de mi grupo intento seguir porque nada como practicar contra personas ¡Uy! si no viene tu cuello primero Vamos a esperar aquí el centro, a ver si metemos un segundo gol. Bien. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fallé por poco! ¡Ay! ¡Fallé por poco! ¡Qué pena! Pero ya voy de segundo en las estadísticas, ¿ah? ¡Bien! ¡Llévatelas! Por lo menos son dos, sí. Ese todavía no está tan... Está peleado, está bastante peleado. A ver si puede meter un gol, tranquilamente, son dos. ¡Bien! ¡Uy! ¿Qué hace mi compañero? ¿Con quién juega mi compañero? Mira, a ver si puede meter un gol. Llévatela. ¡Uy! ¡Vamos! Me voy por allá. Me la centran y esta vez no voy a fallar. Esta vez no quiero fallar. ¡Céntrala! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Más adelante! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡La dejé ahí por lo menos! ¡Venga! ¡Ja! ¡La bicicleta! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Céntrala! 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 ¡No! ¡No! Yo empecé jugando mal. Ya lo habéis visto. Sin embargo, ya metí un gol. He ayudado. Voy... Ahora voy a traer el tercero en las estadísticas. ¡No! ¡Bueno! Yo dije que podían meter otro gol. Yo dije que podían meter otro gol. Pero bueno, 250 puntos. Tampoco voy tan mal. Quedan 30 segundos. Este partido está ganado, pero... Pero ellos están dando lo mejor de sí. Mejor es practicar con humanos. Por eso vuelvo a decirlo. Porque si juegas que no es campeonato, se sale alguien y entra uno del ordenador. Y entonces no es lo mismo. ¡Bien! ¡Mira! 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 ¡P'alante! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fallón! ¡Uy! 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 Pero el mío fue bastante feo. ¡Jeje! Pero bueno, estoy dando lo mejor de mí en este momento. Para intentar ayudar un poco más. Este momento ha ayudado bastante. Creo que este partido ha sido bastante bueno. Y ganado, además. ¡Jeje! ¡Uy! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el siguiente partido. Bueno, señores. Nos toca en este sitio. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo importante, como yo siempre digo, es ayudar. Por supuesto, ganar. Es importante. A todos nos gusta ganar. Pero ayudar. Hay que ayudar lo máximo posible. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ja! Caí boca arriba. Como visteis, he salido sin turbo porque pensé que algo no lo ha pasado. Uno de ellos iba a ir con turbo. Pero bueno. No me ha ido tan mal. ¡Uy! La toqué. Que pena que no la toqué bien. Me toqué. Me tocamos entre los dos, ¿no? Bueno, lo importante, como siempre digo, es que ayudéis al equipo. ¡Oh! ¡Vámonos! Trece de turbo. Muy poco. ¡Uh! Para el centro. Y no tengo nada. A ver si pillo algo aquí. Este turbo, venga. Sí. ¡Uy! Vamos a defender. ¡Uh! Bien. ¿O no? ¿Bien o no? Creo que sí. Porque si ellos le daban ahí, los centraban, iba a ser matador. ¡Llévatela, por favor! ¡Llévatela! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué buen centro lanzado! ¡Yay! Creo que me quito a esos novatos como yo. ¡Venga! Otro para delante. Bien. Intentas entrarla, compi. Intentas entrarla. Intentas entrarla. Y el otro está delante. No sé qué hace allí delante. En la portería. Nuestro compañero. Ese cree que Cristiano Ronaldo. ¿No? O Messi o el otro? O Messi o el otro. El que tú quieras llamar, pues, o delantero. O no, aquí no hay delanteros neonatos. Aquí todos tenemos que ayudar. Bueno, tenía yo que despejar un poquitín allí Otra vez No tengo turbo Vamos a ir cogiendo un poco ¡Uy! Un buen disparo Pero me la pararon salvada para el compañero Bueno, el compañero, el enemigo Bueno, lo importante es ayudar Como siempre digo, y ganar También es importante, no vamos a quitar eso de las prioridades También, porque si no se tiene locura Céntrala, por favor, por favor Bueno, ahí paré un poquito Lo importante también es estorbar Al contrario, es importante ¡Venga, bien! ¡Vamos, para adelante! Un centro, eso es un centro Eso es un centro donde lo pongan, mira ¡Ay! Esos son más malos, ¿eh? Somos un equipo malo Y he hecho un mal centro a favor de ellos ¡Uy! ¡Qué buen vuelo! Venga Que nos la llevamos ¡Ay! ¡Ese es! ¡Ay! Casi un disparo Bueno, un centro por lo menos ¡Bien! ¡Bien! Con una asistencia a mi favor Vamos a ver ¿Por qué ha sido un lío? A ver, a ver, a ver Bien, miren Y eso ya se lo habían parado ahí ¡Uff! Se lo había parado todo el mundo ¡Uy! ¡Qué coche más guapo tiene el compañero! Por lo menos lo tiene bien pintado Este... Bueno, de momento vamos ganando Y hemos ayudado Con mi asistencia Estamos ganando ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! Yo me lo quiso Yo me lo como ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Señores Vamos de líder Y la puntuación 310 Bueno, tenía tiempo que no subía A 300 Bueno, el tiempo no Pero no es tan fácil Para mí llegar a 300 puntos Pero qué bien, ¿no? Vamos ganando 2-0 Miren, no se vaya ¡Oh! Un compañero nuestro Que ya nos ha pasado Un gameplay se fue Bueno En un partido se fue Un compañero nuestro Ganando 2-0 nosotros Y por supuesto Terminamos perdiendo Eso no fue un centro Pero Ha sido como para que se asusten ¡Ja, ja! Venga Vamos, para adelante Para adelante, para adelante Venga, para adelante Eso sí es un centro Y quizá entra Uh, qué bueno Otra asistencia Y con los puntos Vamos a 390 O sea, vamos allí Allí Qué bueno Vamos Ganando Y estoy ayudando mucho Con un gol Y dos asistencias El golazo mío Fue muy bonito, ¿eh? Si lo quieres volver a ver Pon la repetición Porque la verdad Que ha sido un golazo Venga Voy, voy, voy Voy Nooo Jajaja Bueno, no siempre puede salir bien Y también ellos juegan Y juegan bien Seguramente Bueno, no sé Como lo colocáis vosotros Uy, no No, no Puedes hacer Cholas Ay No Me sigue un buen centro De ellos, ¿eh? Llévatela, llévatela 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 Uy, iba con el turbo Y ya la quitaron Bien Estorbando allí Eso es importantísimo Quise meterla Había visto que iba a poder A meterla yo Venga Céntrala Céntrala Bueno No la senté todavía Uy La quería tocar Por supuesto No pude tocarla Bueno, de momento Vamos ganando 20 segundos Para el final 28 Pues Esta la ganamos A ver si me pude El segundo gol Sigo del líder Perfecto 16 segundos Vamos Pa'lante Uy Saben que vamos a matar Venga Gol Bien Señores A 0,1 segundos Mira 540 puntos Señores Si me queréis hacer Una fiesta O algo Por ser el goleador Podéis hacerlo No os avergoncéis Qué bueno A ver cómo quedamos aquí En la Abuzón 48 Coches chocados Y 4 balones entrados Y el goleador no Bueno, no importa Pero mejor jugador Mejor jugador Señores Espero que os haya gustado Un like Si te ha gustado Coméntalo Que yo todos los comentarios Los leo Importantísimo Y yo los respondo también Los leo Que es importante Para que te sientas bien Todos son importantes Para mí Y compártelo Para que otra persona Pueda disfrutar Lo que tú has disfrutado Señores Nos vemos en un próximo En Play Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao Gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.